No queremos unas elecciones donde desde entrada vamos a estar dudando que viene el fraude, que van a manipular las actas electrónicas o las otras, que la emisión de datos, hasta por una palabra no se ponen de acuerdo. Y hay un artículo ahí, creo que es el 3 o el 4, de ese presupuesto donde dicen que hay un tema referente a la transmisión de datos, entonces unos dicen que datos son números, otros dicen que no, que no solo son números, sino que entonces hay asuntos que yo creo que debería de haber más sabiduría, más inteligencia y más conciencia de parte de quienes toman las decisiones y quienes tienen que aprobar ese bendito presupuesto. Miren, no lo conozco a profundidad, sé que es una cantidad bastante grande, pero el deber de ellos es, oigan bien lo que les voy a decir, líquida, con transparencia a todos los fondos, porque en el pasado pidieron un montón de dinero y al final no lo justificaron todo, entonces tampoco el país está, la magdalena no está para tafitanes. Tenemos una serie de problemas y de situaciones muy graves en Honduras a las cuales debemos darle prioridad. Y ese presupuesto tiene que ser debidamente justificado, no solo poner cantidades globales, sino exactamente qué se va a utilizar.